Para ayudarlos, porque los botes son horribles. Es que la versión sumada al lag, no, 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 no. Los botes, los botes, los botes. No, es que hoy te cae por la noche y pronto, bueno, de pronto por la noche me va a poder grabar. De pronto si alguien quiere estar por la noche en Zoom, no estoy seguro. Pero... ¿Y ahora cómo va? ¿No eres más fluido? ¿Ahora es más fluido? No, 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 lo intenté subir en la 1.12 y no funcionó antes. Ahorita tengo que pasarlo en la 1.7.10. No lo probé. Super mal en la 1.7, ¿no? Se es como muy pesado, pienso yo. No sé, yo lo descargué en Optifine y funciona perfecto. Sí, o sea, pero a ver, el Meri, el Meri tenía como ciento y pico de Monk y no iba súper fluido. Es cuestión de optimización, ahora sí, ni se les ocurre terminar la serie como terminamos en el cañón. No, no, no. Porque ahí sí que explota el servidor. Lo que pasa es que, no sé la moda si habías visto lo que estás haciendo en el cañón. El punto es que todo eso lo explotamos con TNT. No, el Lamamos, el Lamamos en la serie es una locura. Siempre seguí y me dejaba botado. Vale. No sé, ya está. A ver, se supone, ahora, se supone que los equipos son día 2, tenemos que arreglar eso. Sí, sí. Porque ayer... Hicimos alianza. Hicimos alianza, pero se supone que somos equipos día 2 y ayer estaban ya renegando por eso. Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videito de LoL. Estamos con Leo. Hola, Leo. Hola, ¿qué más? ¿Tú estás grabando? Ya voy a empezar a grabar. Ah, vale. ¿Tú quién eres? Voy a empezar a grabar. Uno, dos, uno, dos, tres ya. Y, bueno, ¿qué tal, chicos y chicas? Estamos aquí en Ojo con Lamamos. Hola, Lamamos. Hola, abuelito, ¿todo bien? ¿Qué más? Nada más. Bueno, se supone que la buena eres tú, pero bueno. Yo estoy invadiendo. A ver. ¿Y por qué estás invadiendo si no es jungla? Pregunta casual. Porque soy un hombre, de verdad. Soy Brown, el mejor campeón de LoL. ¿Puedes poner un guard aquí? ¿Y tu guard? ¿Mi guard? Está ahí atrás. ¿En serio? Dale, ¿dónde estás? Listo, al ataque, bro. Que te quedas con un blue. No, 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 pierdo mucho rato. O sea, el blue me sirve mucho, pero pierdo mucho tiempo, pierdo mucho pendejo. Vale, de vuelta para la botita. Es que no sé qué haces aquí, Lamamos. Es que no sé qué haces aquí. Yo, yo, queriendo ayudar. Todo es mi nombre. Ya, pero es que ahí no está ayudando. Nadie me quiere. Pasa rápido, pasa rápido. Pasa rápido, que no quiero compartir la experiencia. Pasa rápido, Lamamos. ¿Tiene sobrecuración la calidad? Dime que no me... Dime que no me... Cogí esa experiencia de ahí. No. No me importa. Es que no tengo que hacerse acuerdos de experiencia. Estoy esperando lo máximo para poder matar al Minio con la Kuzin que te llevarás experiencia. Después termino un nivel por debajo de ella. Y un nivel por debajo de Akali significa que me va a iniciar a nivel 2. Rico, ¿no? Sí, si me inicia a nivel 2 y me mata, estoy de fe en la línea. Cosas básicas de Akali. Si estás... Sí, si haces uno aquí en nivel 2, nivel 3, tienes línea prácticamente gratis. A ver. Dos, uno. Toma. ¡Ah! No alcanzamos a palmear al Minion detrás. ¡No! A ver, ahora el punto será. En esta partida se va a poder hacer los rabadones. Porque es que el anterior, el otro... La última que jugamos, ya ha muy pillado el... El chogazo y con mucha resistencia mágica. ¡Joder! ¡Toma! Y te la llevas tú, que es lo peor, ¿eh? Sí, la hice yo. No, 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 no. En vez de darle la kill al... 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 Oh, Dios. Bueno, la vamos dejándole la kill al A. Al... Al... Buen chiste, ¿no? Sí. Buen meme. Buen chiste. Never. A ver... Doña. Doña... Akkali. ¿Puedes dejar de intentar... Matarme? Por favor, déjame farnear en paz. Casi... Gracias. Casi se me suicida el ADC. Con eso te digo todo. ¿El Luciano? ¿Eh? ¿El Luciano? Lu... A ver. Lucian. ¿Qué? ¿Qué Lucian? Ah, ¿verdad? ¿Qué se llama Lucian? Es que no me acordaba. Lo siento, lo siento, lo siento. Con amor. Lo siento, no me acuerdo a que te llamaban. ¿Qué me dice negro con sobrero de vaquero y pistola? Bueno, la verdad que este Lucian, la verdad... Está bonito, pero... ¡Uff! Bueno, calma, ¿no? No me van a sacar flash, pero calma. No, es que querían llevarse un torretazo a cada uno, ¿sabes? Compartieron. Sí, pero es que yo creo que querían sacar... Es que me querían sacar flash, porque esto es para sacarme flash. El primer gan que era para sacarme flash, el segundo para matarme, pero... Pero, ¿qué? Pero... Fue súper gratis, es la verdad. Bueno, yo sigo parmeando. Igual cualquier cosa traigo TP. Así que perder me pierdo mucho, me jago en todo. Fallé el minion. Uno. Va, se no lo fallé. Pero fallé el gordito. Me siento como un ser miserable. Sucio. Sucio, miserable. ¿Cómo decías que te sentí? Desgraciado. Me siento como si fuese un pastel. A ver. Muy azucarado. No, como si no estuviese sobre un pastel. A ver. Chiste. ¿Qué pasa aquí? ¿Mundo, qué haces? Yo le doy, no sé tú, Lucian. No sé si. Che, me gusta Brown, eh. Me gusta Brown. ¿Aguanta? Sí, aguanta. Es porque está mamado Ah, no, porque aguanta Hace las cosas bien como soporte, ¿sabes? Yo voy a tirar TP No, no tengo mucho mana Y no pienso que darme casi mucho mana Yo voy a tirar una E a Kali, por favor No seas tan lamentable Bueno, tírate A ver, tírate bajo torre A ver, tírala E Tengo un problema Y es un Trinda Y un Urgot Sí, pero si el Trinda le está jugando por acá al Urgotio Le metí la jaula a la Kali No sé por qué Menos mal Menos mal Que el Que el mundo Que el mundo tenía el Smile, macho ¿Por qué? Porque si no revelaba nuestra posición No se hacía el Dragón No mataba a los dos O sea, ¿están que se murieron o qué? Él Pero yo con el daño que tengo No alcanzo a A matarlo, sí Exacto Y el Lucian apenas tiene nada Porque solo es nada para el Lucian Ah, no, pero el primer Dragón Siempre es medio Medio livianito, ¿sabes? No, pero me refiero a items de Lucian O sea, Lucian en realidad no tiene nada así como muy interesante No te venítels todavía O sea, digo, no tiene... no tiene Rey arruinado todavía siquiera Yo no sé qué hago así, que me tendría que haber ido hace rato No, no me da el mana para la R No Me cago en todo Vale Es que no sé si la mato con esto de la R Pero bueno Básico Ah, me la canceló Ah, no La trago de cara pero no le llevo el domino y el daño Eh, bueno Me tenía calculado el daño Vale, ya está Eh Pensé que me le iban a matar con la R Eh, supongo que mala mía No tenía mana macho Ah, lástima Me tendría que haber Tendría que haber vaciado hace rato Se me quedó pegado al computador, ¿en serio? Mmm Está bien, tu cuerpo sigue farmeando No, paro de farmear No, no está farmeando Estoy escuchando una grabación de alcohol Bueno Te va a matar la Kali Sigo escuchando la grabación de Eric Buena 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 Buena, Urgot Ay, que hay a Kali también Para rato, men Hombre, muy interesante Realmente esa partida Sí Sí Se pudo hacer más, pero... No, se puede todavía El tema es que... Lástima lo de Leo, macho Estos dos se tienen que hacer, eso... A ver Esto me hará un pantallazo suelto, por cierto, chicos Dentro de nada me voy a desonetar Porque no va a funcionar esto Ahí está Vale Los dos nuestros se hicieron el... El Urgot fue para adelante Vale, eh... Necesito comprar esto Necesito comprar esto Odio este computador Lo único que odio es que... A ver, como que de repente le da por fallar, bol Mira, por ejemplo, ahí no quiere... ¿Cómo lo llevas el nivel Leo? Ah, la Kali es nivel 8, sí, nivel 8, en realidad no avanzó nada Lo único que hizo fue kills Eso sí Y va bajando la Kali, eh, cuidado No va bajando la Kali es un nivel 1, mucho No voy a meter el Lint, no voy a meter el Lint Yo no gankeo tres veces el JG de ellos y el Mundo ni aparece, ¿sabes? Me falta daño No, me falta daño, mucho daño Y el mundo se fue por el otro Vete a ayudarme Me falta daño Y la fallé mucho ahí Lo peor también Porque no tenía Nada para atrás No tenía nada para meterle La R No tenía el daño suficiente Para meterle la R Pero no tenía más cooldowns que la R ¿Sabes? Y ahora me va a pegar un lagazo Como de varios segundos Yo creo que este video no lo voy a escribir De pronto, no sé Toca revisar si se laggeó o no Si se pegó o no Ahí se pegó O sea, como tal si es una pausa Lo subo Pero si se pega Pues por ejemplo de tipo Tipo ¿Qué hizo el mundo? ¿Pregunta? No, déjalo a su bola Es un hombre independiente, macho No, no, no Es que se puso a deviar a un 1-1 Y se murió por las curaciones Es que tiene muy sobrevaloradas las curaciones del mundo O qué Tal vez A ver, que las curaciones del mundo sin la apariencia Tampoco es que sean tantas O sea, requiere bastante la apariencia espiritual para las curaciones No, de subirse el segundo punto a la R También, pero sabes que la apariencia también les ayuda mucho No me voy a mentir No me voy a mentir que la apariencia les ayuda demasiado Dinos cuando se te meta Bueno ¿Y ustedes dos qué? ¡Hombre! ¿Y ustedes dos qué? ¡Hombre! ¡Hombre! Se les nota en la cara, eh Es que en la cara dice ¡Hombre! ¿Y la tuya? ¡Hombre! ¡Hombre! Ahora si va a la entrada Ya está Va, ahí está Estumilado No, acaso a matarlo yo Ya ustedes se la quedan si quieren Pero no mueran Bueno, no murieron ¡Lessence never die! ¡Au! Casi Uy, otra vez Che, me voy para Me voy para tu línea, bro Porque ahí me estás persiguiendo Un gran salvaje ¿Un Bran? ¿Te estás persiguiendo Bran? Mira, ahí lo tienes Ah, vale, a ver Bueno, ya cálmate, Bran, ¿no? Toma Por cierto, R, Bran A ver Va haciendo ¿Quién se murió? Bueno, el Urgotio El Urgotio va a estar F, ¿eh? Va a estar F no, hasta arriba Uf, el Urgot Ahí, 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 el Urgot Bueno, yo le hago counter, ¿sabes? Ah, bueno, la W era, ¿no? El escudo Sí, malla de espina Zulti, W Pasiva Todo lo deja frenado ¿Qué, a tu ulti? No, lo deja frenado Y lo ralentiza Y Urgot, mientras que no Cuando lo ralentizas Deja de poder pegar los pasivos Bueno, necesito yo acá en mid Que acá está la midlane, ¿eh? No, no, que aquí está todo el mundo En la midlane Sí Y está todo el mundo acá Acá, acá en medio, Juan ¿Qué? ¿De qué? No, necesitaba más daño Necesito que a él le metas más daño a ella Bueno Eh, bueno, no me pegó ¿Qué, te tiré? Bah Bueno, no estuvo mal Voy a botar ¿Por qué tanto amor a mi línea? Porque ya no tiene nada que hacer en la suya Ah, pues muy bonito, ¿eh? ¿Por qué harán? ¿Por qué harán? Ah, pues acá Y se muere el Brand La verdad Me voy a gustar Que me hace el mini En vez de que Pero yo sé que tiene Stargon y todo Pero mi pasión Bueno, ya Pueden pushar otra línea Que no sea la mía Por favor Que es que si no Todo el mundo se va a quedar aquí Como si fuese su casa Sí, ya sé No, es la idea No te digo más A ver Bueno, aquí a ver Si compro algo Pero Voy a bot Es que tengo unas ganas De hacerme los rabadones Pero No veo muy oportuna la ocasión No No hay problema Un Sonia Rabadón Voy para allá Van a estar el Sonia ¿Por qué seguro Dentro de mi meta La R estoy jodido? No tenemos un problema No tenemos otros problemas Tenemos muchos problemas De hecho Que mientras yo no escale Es que estamos jodidos Toma Gracias ¿Viene Urgote? No sé Sí, ya me di cuenta ¿Tienes cárcel? No tengo cárcel Pero bueno Se murió también Corre perra Corre Corre Sigue corriendo No pared Termine Bueno, no ¿Quién está vivo? Ah, el Brand ¿Cuándo revivió el Brand? Le voy a acabar de revivir Pero yo no me lo voy a tanquear O sea, bueno Yo no me lo voy a tanquear O sea, bueno Yo no me lo voy a tanquear Lo siento mucho Tiene mucha vida Como para tanquearla por completo No sé si no entendemos Lucien ¿Qué? Lucien Ambos Cabrón Está bien Dos torretas Una No hay tanto problema Bueno Perfecto Yo me volvería a base Que tengo para comprar Antes de que se cierre la cárcel Tienes que ir tirando la W Para llegar No, si yo sé Hay ¿Varón? Pero si no quería atracarme el torretazo ¿Ya hay varón? Ya casi En un minuto Bueno No, si yo sé Yo sé Más o menos jugar Véigar Lo que pasa es que no quería Comerme el torretazo Del daño ¿Sabes? Yo quería tomar la torre Yo sé Yo sé Y aquí pues Me están metiendo Me van a meter hasta el salpito Vete, vete, vete Vete No, si yo sé Me tengo que ir Y no me metan al salpito Uff Bueno Viste el que le metimos A ese Urgot ¿Eh? Creo que no me da el daño Para Urgot Ahora sí Toma Vamos Luciano 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 No, mamón ¿A qué le fue a dar un minion el cabrón? Bueno, cuando tiraban la... Bueno, es que no me acuerdo La E de Luciano Cuando pegan los dos básicos de la E ¿Es automático? No, no, no ¿Es real o es tarjeteado? No, es tarjeteado El tipo tenía un clic automático O se puso nervioso Yo creo que puso nervioso Yo creo que puso nervioso Y hizo un misclic, ¿eh? Un pedazo de misclic En realidad En realidad normal ha sido un misclic, ¿eh? Quizás en... Ese mundo... O sea... El mundo de M1 contra 3, ¿no? Sí Una partida excelente Solamente que tiene un mal fungla Eh... Por favor, te... Lo siento, te damos un segundito de mi parte Porque tiene bastante ruido en el fondo Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Es que despechó un poquito bastante ruido en el fondo Lo siento A ver Pobrecito ¿No? Sí, sigo dando Pobrecito Para ni el hacia acá, ¿eh? No, no, podemos sumar la torreta Torreta Pégale, pégale Aunque sea básico Aléjate, aléjate, aléjate Estoy alejado, estoy alejado Estoy alejado Pero creo que me voy a morir por el... La pasión Bueno, la... La quemadura Sí, tiene... Tiene el diandre, el cabrón Sí, me muero con la quemadura O sea, es que él tiene quemadura A ver, creo que... La... La pre de la pasión, ¿eh? Que quema Tiene el diandre y yo creo que se trae secundaria de... No olvide... No olvide... No olvide tirarse de... Tiro te eso, Leo Perdón No olvide tirarte eso Ah, el Solari ¿El Ignite baja vida o...? O sea, si mete la pasiva... Sí, es resistencia mágica y aplica también para el Ignite Ah, vale, vale, vale Me ha cagado ¿Se lo llevó? No ¿No? ¿Qué? Un dragón de los vientos necesitamos El Lucien se lo tendría que farmear No Pero igual el Brand está bastante fellado ya, ¿no? Ah, no, no El Bran va mal ¿What? Y parece que el Brand iba bien Bueno ¿La traes? A ver, lánzate No se va a tirar, ¿eh? No, en una Cuidado, cuidado, cuidado Que va a dar uno Una Deje Ven aquí, detrás del muro Pero para el otro lado Pero para el otro lado ¡Para el R! ¡Para el R! ¡Para el R lo urgatio! ¡Para el R lo urgatio! ¡Para el R lo urgatio! porque si en realidad fue culpa mía, pero es que si no te mandaba a volver a matar a mí, ¿sabes? ¿Viste la R de Lurgot? Sí, sí, la bruta flota Y ahora te llevaba a cuidar a mí, weón Y donde me mataba a mí, me tragaba con la R y te ibas a asustar a ti Pero está súper bien, ahí contribuimos, te llevaste a la Cali Toda la Cali ya la tendrías que buen shotear de... No hice lo que le metí Habilidad ulti, ¿no? Es que no hice lo que le metí, weón El Urgot ahí atrás, ¿eh? Todo lo que le bajé, lo bajé de la ulti Toda esa vida que le bajé se la había bajado de la ulti, no de la... no de habilidad Todo lo que lo bajé fue solo de ulti Yo no soy pro Aran Yo creo que no es buena idea ahora voy para top Voy para top Voy para top He caminado por andar dando señales, cuidado No la inicien ahí, no la inicien ahí, no la inicien ahí, no la inicien ahí, no la inicien ahí Voy a pushar top Es que no... No estoy iniciando, estoy acompañando mi ADC Ya parece que si se quedan ahí van a quedar toda la... toda la partida se van a quedar allá, weón ¿Sabes? Ya por lo menos no sé lo que hice, va a subir al Akali y al Brand No, siguen allá No la inicien, no la inicien, no la inicien, no la inicien, que se reira el Urgot, tío Vale, abajo va a saltar Urgot ya Vale, genial Y tan mal, eh Y esa W fue de lástima, eh Pero lástima horrible, la que... la que dio esa W Eh... mataron dos aquí ¿Hm? Mataron dos ¿Mataron dos? Oye, te meto reta Le meto ya al Urgot, eh De hecho, lo tengo ¿Sale por acá todavía? No, ya se habrá ido Me voy a meterle Flash R Pero me encantan las dos minions Vale Me voy Me voy que ya no tengo buena Le sumé la torre por lo menos, eh Que no se le diga Ahora vea la debut Pues va a tocar Porque yo creo que todo el mundo va a quedarse El que tiene que hacer el trabajo que haces tú Es el Trynda, pero... El Trynda, pero sí Tampoco tanto Creo que lo insultaste Tampoco tanto No, algo así Sí, eh Ah, me cago el app que revienta voy no puedo no puedo hacer nada aquí ya me voy se mato se mato no lo logra lo logra a ver pero este no tiene capa le voy le voy para atrás meter a la cali yo creo eh bueno la cali esta contra estos dos creo que necesito un mayor contra la cali le metes algo a la cali a la pasiva al menos para que yo la alcance eh tiramos torre no importa digo porque si se metió un básico o algo a la cali al menos ya le metió en la pasiva ya alcanzaban es que ya estaba huyendo de ellos ellos la estaban siguiendo pues si se hace todo el focus a ti weon si se hace todo el focus a ti gracias 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 mi negrito lindo gracias mi negrito sabanero madre mía me vi muerto por un momento ya veías la cadena al lado tuyo que al lado mío estaba no veía la cadena me veía la destripadora que tiene ahí adentro no me veía el daño suficiente yo quiero ver a ver si me va a ser un edward no quiero que me alcance el tiempo ni el dinero es que los 6 roban estar muy caros no hasta absorbe maleficios que te va a ayudar por la cali el coso no para eso me hago el bueno para eso me hago el velo de la banshee mejor me sería más útil en dado caso el velo de la banshee que el sobre maleficios aparte que uno me toca de prácticamente pues están muy atrás las líneas para que el trinda haga eso ya pero ahí dice a un trinda que no haga splitpush pero así no ve y dile a un trinda que no haga splitpush llegó a pentear en el... no y se movió eh hicieron una tontería tan grande ahí macho como comerse la trampa bueno viste lo que le cayó al pobre gran no no lo vi yo no voy doble va yo macho y voy pato el trinda se mueve muy estúpido déjame decirte o sea o sea a que voy pato voy a defender esas líneas creo que este ya puede ser mi segundo rabadón o esto va a ser jodido hacer todos los rabadones así no sé que tal el último vaya a ser mirate cuantas me ha tirado flash el urbot 2 1 cuánto rango tiene esto tiene 40 rango meto va no acaso me trae suficiente daño va para mi perfecto mientras pueda formear un poquito y tener un poquito de AP por mi perfecto no ganes todavía la mouse que necesito comprarme los 6 rabadones porfa y apenas voy por el segundo que esto es carísimo ¿Hugo? ¿Qué pasó? a ver segundo robadón vale ya tengo dos robadones ya tengo 988 de AP solo con dos robadones me rellena esta noticia nooo me suicidé para salvar a uno no 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 me pongo a pensar teniendo en cuenta que la pasiva es única pero ¿eh? pero el que? el meme pero todo se da por el meme y metí el combo al revés alguien tiró una torreta por algún lado para pues nada la única torreta que hagan son las de inhibidor ¿sabes? ese es el problema o si no haga ese baron que tiene el trinda la cari se come la ¿tienes ulti? tengo ulti bueno, tenía ulti porque la gastes si un topo del esófago le salió por medio como típico gente y que parece que bueno, 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 bueno i Si si ¿Qué? Si si Pues si, weón Perfecto A ver ¿Cuánto P tienes? A ver, me va a fijar 968 apenas 969 120, 40 973 ¿Tú te pusiste la runa de...? Si, más daño entre más avanzar la partida La de... Sormenta Creciente ¿Puedes dejar de mover el micrófono? Porfa ¿Vos no ves? No mueve más ¡Duro, duro! ¡Vamos, Eri! ¡Vamos, duro! ¡Oh! Lo viene el malemapa Lo tiene la cámara ¡Ase buka que yo lo meto en expideos! ¡Está bueno! Es que no le metí la R porque me salió con el humo ¡Está bueno! ¡Está bueno! No hay nada más ¡Así como están! Bueno, el Brand de la Cali ya no tiene ni vida ¡Que nos dejan de pasarse la R del Brand! ¡Eso! ¿Y el dragón? ¿Lo tenemos? Dime que lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ah, sí, lo tenemos, lo tenemos ¡Duro, Trynda! Tú puedes... No, no puedo 5, 4, 3, 2, 1 Va, voy, 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 voy Ese mundo está entiéndome Bueno, y ese también ¡No! ¡Me cago en! ¡No! No me alcanza a matarlo Tiene algo MR ya, ¿no? Mmm... Tiene el super maleficios ¡MM! Tiene el super maleficios Creo que el MMR tampoco le... Tampoco le interesa mucho Tiene el... Tiene el super maleficios, tiene el super maleficios ¡Me cago en todo! ¡No! Me le metí demasiado, lo estúpido Pensé que lo mataba Puede haber esperado para meterle dos veces el... Las habilidades Si bien se metió dos veces la habilidades Lo mataba Pero con un... Solo tiraba la habilidades, ¿no? ¡Me cago en todo! ¡No! Lo peor es que después me... 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 ¿Qué? Me... Estresarse no es la palabra Me... Me puse nervioso Y tiré la R porque sí En vez de esperar Te lo pude haber matado sin esperado Pero... Me metí la R porque sí No... 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 En realidad estoy trolleando, ¿eh? No, todos a esta altura Con la Will estoy trolleando en realidad Sí, sí Esto se va a poner complejo Pues a la segunda No vas a llegar, ¿eh? ¿Qué es que les diga? A la segunda torreta no llegáis No, por lo menos no Mientras yo esté con vida Me muero Si se atira me muero Tírate Trinda Haz lo que hace tu especie durante tanto tiempo Duro, 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 duro Lo de hacerse hoja del rey El Bran, el Bran, el Bran El Bran lo está matando Ahora es el Trinda el que lo está matando ¿Por qué no estaba ahí? Voy a necesitar ayuda, ¿eh? Porque si me va a meter solo de nuevo Me va a tocar detrás solo de nuevo Voy a estar jodido Estaba muerto Tengo 1.083 de AP ya Pero Estoy jodido en realidad Voy al Urgo El tema es que le aguanto Si, le aguanto Si es el Urgo En realidad puedo acerrar con esta build La Maus, pero Es difícil Van a necesitar equipo Ah, no, no, le hago una mierda Me destroza ¿Aquí en la Urgo? Si, tiene Tiene lo de las armaduras seguro Tiene cuchilla Y tiene Recordatorio mortal Ya sé que tu armadura Se la pasas por el forro Ya sabes que Tiene necesidad de decirle algo que ya sabes Pero Si me le meten algo de daño Me lo mato super fácil Ese es el punto Con un poquito de daño Ya me lo hago super fácil Si, tiene que tener el daño suficiente Eeeeh Eeeeh El Drake, pero ni que ha salido todavía Drake no, varón No, amigo, el mundo estaba pidiendo Drake Pero es que Todavía falta para que salga el Drake Salta un minuto para que salga el Drake Voy a ayudar al Trynda Ah, no hay picuchillos Cuidado Es que el mundo se confía también mucho Bueno, yo también me confío bastante Para que, pero Bueno Tal vez se confíe demasiado en el mundo ¿El mundo? ¿Cuándo no? Muerto Muerto Vale 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 No, si lo mata Corre porque no me va a matar a los otros también Tal vez por delante No, fija No Es que no me quiero arreglar demasiado Y sigo fallando habilidades por eso La verdad es que fallé la W Me hable de la tía súper mal Porque no caía que me matase Pero bueno Al menos el mundo ya gastó El Urgot ya gastó R Que por lo menos ya salgo Va a guardarme la culpa para el Drake Bueno Me mató el Lucian Me mató el Lucian Me mató el Lucian No Si te mató Te mató Es que me mató Vete ahí Vete ahí Te estás cuidando Me mató el Lucian con la R Estoy muy solo bro Hola doña ¿Todo bien? A ver Si quiere A ver ya tengo Tengo bastante Tengo 1200 de afe Estoy un ultimo Un ultimo Tengo En realidad Yo lo único que me metí en la Pazía ¿No? La Pazía Única Pues es lo que me haces Más 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 Voy a montarme el raúl en base con el raúl en espacio Vamos aquí Vega Sí, 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 ya sé A ver, se ve maledicios Bueno, bueno ¿Ves? No quería meterle la R de una porque no Lucian, Lucian No, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace Tiene ángel también, cualquier cosa tiene ángel Lo único que no tiene ángel es el trinta, hueón ¿Por qué siempre veo al mundo en medio de tres o cuatro personas? Ah, porque siempre lo hace Pero el trinta se muere siempre Ese es el problema Vale, voy bajando otra vez Che, ¿y si nos hacemos esto? Vale, vale Vale, duro Igual no, es que sin el mundo no podemos hacerlo, ¿sabes? Necesitamos al mundo Yo creo que Aya ya está perdiendo el tiempo Es que si voy yo solo, macho Vale, vamos Va, vamos Vamos, vamos, vamos De momento podemos Ah, eso es que necesito, 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 necesito... Necesito que? Necesito oro Necesito oro para poder armarme a los rabarones Se va con nada el varón con el Lucian Ya se, tira la E para nada, ya se Algod ¡Buelo! Le deseo... Si, ya tiene... Es un pesado el el real con las cerres Se le olio... Olía pescado, has usado Pesao, pesao el encerrar con la cerro y bueno, ahorita que me la toco a una, ¿sabes? Si Llevo 30 asistencias, por ahí me dan la... Y hoy hay otra rabadona, apenas voy por la mitad Cago en todo Tengo 1400 de apesio Ah, vale, es que el rabadona es justo el item más caro que hay en el... Si, es el item más caro de todo el LoL El problema es que la apacidad como tal no se acumula La apacidad como tal no se acumula y me van a matar Si no esquivo la... Bueno Si la ha cagado así, pues... No Pero... Si me hubiese metido la W bajo mis pies antes de tirar el TP, me he matado Tengo 1496 de apesio Cago en todo O sea, yo no tengo los rabadones completos No tengo los rabadones Pero es que ustedes van a ganar Cago en todo ¿Qué hago? Ah... Eh... Pues otro sin tener todos los rabadones, yo creo, eh Yo no quiero... Tengo 42 minutos Yo no quiero que el mundo se... Yo no quiero que el mundo se acabe la Wildman ¿Por qué? Porque... Si el mundo se acabe la Wild... Bueno... ¿Hm? Si... El Urgot se pone cuchilla negra... En vez de lo que se está... El Urgot tiene cuchilla oscura Ah, bueno... Entonces... No quiero que se cambie algún otro ítem... Es que tiene los ítems... Malos el Urgot... Por eso no estar destrozando tanto la partida... No sé... Yo sigo a mi bola rompiendo cosas aquí... A ver si... Consigo todo el dinero para las... Para los rabadones... Bueno... Es que quiero comprarme los rabadones sí o sí... Pero es que... Bueno... Me va a tocar esperar a jugar otra partida con... 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 Con Meigar para poder tener todos los rabadones... Tengo que estar aquí... Por algún motivo a estar yo sí... Y anda a saber tú cuál es... Me voy... Me voy porque... Ya quiero comprarme otra barita al menos... Me voy porque estoy muerto... 1600 de AP... Bueno... Ya tengo 1653 de AP... Amados... Ya tengo 1653 de AP... Subiendo... A ver... Necesito matar más bichos... Tendrías que matar a alguien solo con una Q... Mmm... No creo... Que lo mate solo con la Q... Pero ahora mete como... 1200 de... De... De año... ¿Qué te parece? Mete como 1200 de... A ver... Que es el Mastank... Tiene... Tres... Tres... Tres mil cuatrocientos... Después... Eh... Pero también hay que contar las armas... La resistencia mágica... Ah... Claro... O sea... Tienes que... No puedes solo contar eso... Tienes que contar la resistencia... Voy a Drake... Ve a Drake... No te metas... Ve a Drake... Ya... 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 Voy a... Tardar... Eh... Estoy... Ya... Ya salió Drake... Creo que hasta me voy a comprar... El... El elixir de hierro... Ah... Que le den el elixir... Vale... Listo... Bien... Ya tengo otro rabadón... Vale... Ya tengo cuatro rabadones... Por favor... Que dure lo suficiente la partida... Lo único que pienso es que dure lo suficiente la partida... Para yo hacerme todos los rabadones... Ya tengo cuatro rabadones... Y que no se nos devuelta... Y que no se nos devuelta... Que también es otra... Por cambio... Donde me matan... Estoy... Yo creo que está... Bueno... Donde matan a mí... A Lucian... Que es otro que va bien... Eh... Yo estoy súper bien... Siendo soporte... No teniendo un culo de... Esto se terminó aquí... León... Si... Se me di cuenta... Eh... Pero con... Pero no con tu daño... O sea... Si... Si matan a Lucian... Me matan a mí... Quien queda haciendo daño... Es el problema... Eh... Bueno... Si... Con el dragón acaban... Eh... Si... Con el dragón acaban... Ya... ¿Le ganan la penta? No... 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 Pues nada... Segundo... Yes... GG... A ver... Que este... 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 Este...